Hola gente, mi nombre es Antonio y os traigo un nuevo vídeo muy especial ya que el día de hoy hablaremos sobre la historia y origen de la Navidad y también le haremos una rápida review de escultura a una nueva escultura que he hecho de un muñeco de nieve así que acompáñame para ver este vídeo que espero que les guste tanto como a mí hacerlo así que sin nada más que decir, comenzamos con la intro También hay otra tradición de Navidad que suele hacerse en muchos países sobre todo en países americanos, anglosajones y todo esto aunque también en España y otros países europeos es que Santa Claus deja chucherías o pequeños regalos dentro de los calcetines de Navidad como este que tengo aquí y esa tradición antiguamente se creía que la hacía San Nicolás pero era un poco diferente dado que más bien San Nicolás más que dejar regalos chucherías en los calcetines dejaban monedas de oro a los niños pobres de la época para que pudiesen estar más sanos y todo eso también otra tradición hoy en día que se da normalmente en España que es donde yo vivo por cierto pues también se suelen comer las uvas se suelen comer las famosas uvas de Año Nuevo y te vas comiendo una de las uvas según vayan tocando las campanadas pero aunque esto hoy en día se llama más bien un interés religioso en la fecha en la que se creó era más un interés económico ya que en 1909 hubo un excedente de uvas que habían plantado los agricultores un excedente de uvas y así lo añadieron para esta tradición de comer las uvas según las campanadas el acebo y el muérdago son una planta que se suele decorar mucho hoy en día en las puertas, en la entrada o puertas de la casa pero también en las ventanas todo eso que en teoría esta decoración la religión pues da suerte todo eso, tanto el acebo como el muérdago y también se dice que si un hombre y una mujer se encuentran al lado de un muérdago o un acebo tienen que besarse también vamos a hablar de las criaturas de las criaturas o personajes de la navidad que pues si no lo sabían hay diferentes personajes o criaturas que se dan en diferentes países relacionados con la navidad o pascua como se dice en otros países vamos a comenzar en España que suele dar sobre todo la tradición de los reyes magos que básicamente son tres reyes que van montados en camellos y traen los regalos la noche de reyes y luego los niños abren los regalos el día de reyes y luego también está uno de los personajes más famosos de la navidad que es Santa Claus obviamente y que se ha globalizado un poco por todos lados se ha globalizado un poco por todo el mundo tanto en España y en otros países aunque originalmente Santa Claus o San Nicolás antiguamente estaba en la cultura anglosajona y estaba en países anglosajones y también en América también en la gran parte de América y luego también uno de los personajes o criaturas como quieran llamarlo más gracioso de la navidad para mi gusto es el cagasoc que se da en países de Cataluña es un personaje navideño catalán y básicamente el personaje es un tronco con patas de palo y con cara de persona y la tradición es que básicamente los niños los niños lo golpean como si fuese una piñata y pues el cagasoc cagas regalos básicamente a mi me parece una idea bastante graciosa y original pero bueno y luego también por ejemplo en países nórdicos no puedo no ahora mismo no he mirado esa información pero eso en algunos países nórdicos no voy a decir los países en algunos países nórdicos también se da una especie de cabra por el estilo una una cabra humanoide por así decirlo una persona con mucho pelo que tiene cara de cabra bueno una cabra humanoide vamos a decir para simplificar un poco y básicamente este personaje reparte regalos a los niños en los países nórdicos y luego también está una especie de bruja por así decirlo que es original de Italia que reparte los regalos a los niños y que creo que habrá otras otras tradiciones navideñas otros personajes criaturas navideñas pero eso si queréis pues me los ponéis por los comentarios y luego también también un personaje que no es de no es de un país concreto sino que es así un algo no sé bueno en todo caso esa criatura de la que estamos hablando es Krampus ¿vale? que es un que es como una especie de monstruo que que es como el principal enemigo de Santa Claus por así decirlo no tiene nada que ver con Santa Claus tal vez que tiene una capa roja y un saco pero no reparte regalos si no me acuerdo muy bien lo que hacía pero o cambiaba los regalos de Santa Claus por carbón o algo por el estilo tipo Grinch por ejemplo y bueno eso sería un poco las curiosidades de la Navidad pero si quieren vamos ahora con vamos ahora a ver a hacer la review de la escultura del muñeco de nieve así que acompáñenme ahora es momento de hacer una review de escultura ya que hace estas Navidades he hecho esta escultura de un muñeco de nieve que espero que les guste tanto como a mí hacerla y así un poco quedó espero que les guste pero bueno si quieren vamos ahí contando brevemente la historia de los muñecos de nieve por así decirlo y básicamente los muñecos de nieve siempre ha sido una cosa que solían hacer los niños en Navidad o por lo menos en invierno en países donde nieva obviamente y básicamente hacían este este muñequito de nieve le ponían la bufanda la zanahoria para la nariz botones para los ojos y boca bueno en realidad hay un dilema con eso para mí porque algunos le ponen botones para los ojos boca y los propios botones digamos como el abriguito del muñeco de nieve pero también en otros le ponen piedra otros botones eso es lo que quería decir vamos y luego también para simular los bracitos suelen hacerlo con unos palos y luego pues también le ponen sombreritos como este que yo en este caso en la escultura pues le he hecho un sombrerito con una hojita de acebo que es algo representativo de la navidad como mencioné antes y bueno así eso es un poco lo que se hace con los muñecos de nieve que solo suelen hacer en familia o lo hacen solo los niños depende en fin y yo también a veces he hecho muñecos de nieve no sé si aquí donde yo vivo lo he hecho porque aunque nieve creo que no nieve es suficiente para hacer un muñeco de nieve pero en en otro en otro sitio a donde he ido de viaje pues sí alguna vez he hecho un muñeco de nieve pero desafortunadamente este año que estuve en Sierra Nevada rodando el especial de los dinosaurios en la nieve y también en Cuenca el año pasado también rodando el especial de los dinosaurios en la nieve desafortunadamente no me dio tiempo a hacer un muñeco de nieve pero bueno eso es otra historia si quieren que haga un muñeco de nieve en un vídeo pues ponganmelos por comentarios y a ver si voy otra vez a un sitio nevado o lo que sea y hago un tutorial de hacer un muñeco de nieve pero real con nieve no de plastilina pero bueno así ha quedado un poco la escultura como iba diciendo ahí vemos los detalles en todo en verdad todo lo que es el muñeco de nieve todo es de plastilina de diferentes colores pero luego la nieve esto de aquí que ya está madurito al principio era más blando eso es bicarbonato de sodio mezclado con agua fría y cuando se mezcla da esa especie de da una sustancia parecida a la nieve por si vosotros también queréis hacer nieve artificial y así quedó para la escultura y bueno pues su sombrerito es negro también un detalle que se me olvidaba antes de empezar con los colores de la escultura es básicamente que ahí pues también echa un poco de nieve artificial un poquito encima del muñeco de nieve para que pareciese que el pobre estaba nevando encima pobrecito estará pasando fatiga el pobre muñeco de nieve pero bueno en fin los colores es su sombrerito negro con este detalle marrón y luego la hoja de acebo que los frutos son rojos y las hojas verdes luego los botones o piedras en en lo que se dice esa especie de abrigo del muñeco de nieve no sé cómo describirlo y los ojos y la boca y luego la nariz que es una zanahoria que es de color naranja obviamente los palitos de ese color marrón oscuro para imitar los brazos y luego la bufanda que es de color verde y rojo así que también hice aquí este detallito como de no sé como sí esto que suelen llevar las bufandas como ahí de pelusilla en el filo no sé cómo decirlo y bueno si quieren les muestro la escultura por diversos lados no he cogido la base giratoria para esta ocasión pero bueno así se ve de los lados y de detrás detrás no se le ve el rostro obviamente otra vez del lado y así que es como se ve más bonita creo yo es de frente alejarla un poquito y bueno este vendría siendo un poco el vídeo de hoy ya más o menos terminaríamos con la temporada navideña del canal un poco retrasada porque no me ha dado tiempo a subirla a su momento pero bueno ya vamos a ir terminando y bueno ya termina aquí la temporada navideña del canal y pues ahora pues les desearé feliz año nuevo en el siguiente vídeo ya que en ese vamos a ver los trabajos dibujos esculturas etc y manualidades que he hecho durante este año así que bueno nos veremos en un próximo vídeo y ahora les recuerdo que pase una feliz navidad que supongo que la habrán pasado porque yo voy diciendo el mensaje un poco tarde la verdad pero bueno y bueno aquí seguimos despidiendo que os cuidéis que estéis bien recordad suscribiros al canal dejar sus likes y todo eso y nos estaremos viendo en un próximo vídeo y ahora sí adiós